Hola artistas, bienvenidos a Dialogarte Tops. Les habla José y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 6 escultores que han sido objeto de controversia a lo largo de la historia del arte. Desde los temas que representaron hasta las técnicas que utilizaron, estos artistas siempre han provocado reacciones intensas y polémicas. En este ranking, les presentamos a algunos de los escultores más controversiales de la historia. ¿Qué escultor te sorprendió más? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Número 6. Para comenzar con nuestra lista, tenemos a August Roudan, uno de los escultores más influyentes del siglo XIX. Roudan fue conocido por su enfoque realista y emotivo de la figura humana, que a menudo provocaba reacciones violentas en su época. Su obra más famosa, El Pensador, fue inicialmente considerada demasiado provocadora y obscena. Número 5. En el quinto lugar tenemos a Constantín Brancusi. Continuamos con un escultor rumano que ha sido considerado uno de los precursores del arte abstracto. Brancusi fue conocido por su enfoque minimalista y simplificado de la forma, que a menudo resultaba en obras abstractas y sugerentes. Sin embargo, su obra Bird in Space fue inicialmente rechazada por las autoridades aduaneras estadounidenses por considerarla no apta para su exhibición. Número 4. Continuando con la lista, en el cuarto lugar tenemos a Alberto Giacometti. Pasamos ahora a un escultor suizo que ha sido conocido por sus figuras esbeltas y alargadas, que a menudo se ven como si estuvieran en un estado de constante angustia. Giacometti fue influenciado por el existencialismo y el psicoanálisis, lo que a menudo se reflejaba en sus obras. Sin embargo, también fue criticado por algunos por ser demasiado abstracto y oscuro. Número 3. En el tercer lugar, tenemos a Damien Hirst. Se trata de un escultor británico que ha sido conocido por sus obras impactantes y a menudo perturbadoras. Hirst ha sido criticado por algunos por su enfoque comercial del arte y por su uso de materiales inusuales como animales disecados y medicamentos. Sin embargo, también ha sido elogiado por otros por su capacidad para provocar reacciones intensas y emocionales en los espectadores. Número 2. En el segundo puesto, tenemos a Mauricio Cattelan. Continuamos con un escultor italiano que ha sido conocido por sus piezas a menudo provocadoras y humorísticas. Cattelan ha sido criticado por algunos por su enfoque irreverente del arte y por su aparente falta de profundidad artística. Sin embargo, también ha sido elogiado por otros por su capacidad para desafiar las convenciones artísticas y sociales. Oye. Aún no terminamos con la lista, pero antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Número 1. Y finalmente en primer lugar, tenemos a Jeff Koons. Terminamos nuestra lista con un escultor estadounidense que ha sido conocido por sus obras de arte pop y sus piezas a menudo controvertidas. Koons ha sido criticado por algunos por su enfoque comercial y superficial del arte, así como por su uso de imágenes sexuales explícitas en su obra. Sus obras también han sido objeto de controversia debido a su alto costo y a su aparente falta de profundidad artística. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Crees que faltó agregar otro escultor controversial a nuestra lista? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. También echa un vistazo a estos otros videos de Dialogarte Tops y asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones para más videos como este y estar al tanto del mundo que rodea al arte y sus exponentes más talentosos. Hasta pronto.